Seguimos en Manda 3.0, nos vamos a dar un gusto, la verdad y un lujo, porque tengo en mis manos Chávez, el hombre que desafió la historia y es una biografía no autorizada. Voy a contar una intimidad que recién hablaba con el autor, con Modesto Emilio Guerrero que está con nosotros y ahora lo voy a presentar. Pero recién le digo, es no autorizada y si no, no tiene gracia, no lo hubiera escrito, me dijo. Y desde ahí ya vale la presentación, vale con eso solo. Así que Modesto le doy la bienvenida y le agradezco por estar aquí. La frase esa me parece que lo resume a usted, al decir, si no, no lo hubiera escrito. Sí, sí. Es así. Es así porque si no, no tendría sentido, sería un libro por encargo y para mal o para bien, así quede muy bien escrito, perdería su sentido. Mira, hay una biografía por encargo de Chávez que se llama Chávez sin uniforme, escrita por un guionista de televisión y una periodista de farándula de Venezuela. El libro es muy bueno, pero al mismo tiempo muy malo, porque está pagado por el grupo Cisneros, que es el gran monopolio mediático del continente, que es un empresario venezolano muy poderoso. Y Cisneros le pagó a estos dos muchachos para que hicieran esa biografía. Y la biografía es una condena desde la primera página hasta la última. Claro. Si hubiera una biografía pagada por el gobierno venezolano para hablar bien de Chávez, de la primera a la última página, sería exactamente tan inútil como la anterior. Claro, se entiende, se entiende. Y a la hora de escribir la... al escribir de Chávez, ¿cómo hizo para que no supiera? Porque me imagino que gran parte no tiene que saber. O supo siempre que estaba escribiendo. Para que no supiera Chávez que yo estaba escribiéndola. Sí, o no le importó y él sabía que estaba escribiendo la... Mi ex esposa fue ministra de él nueve años, venezolana, y es probable que se haya enterado porque a ella la consulté por algunos datos de la vida de Palacio y algunas cosas de esas. Puede ser, pero no estoy seguro que se haya enterado mientras la escribí, sí cuando salió. No estaba saliendo ni hablar, pero yo digo, mientras se está haciendo, seguramente lo mejor es acercarse lo más posible sin que sepa que se acerca para evitar el... Dos ministros, dos ministros, amigos míos, en su gobierno en el año 2006 cuando investigaba, me ofrecieron una relación con él, una entrevista para... Y ahí lo cuento, lo rechacé, es la única entrevista que rechacé, la única fuente que rechacé. ¿Usted fue diputado? En el año 83, sí. Y en ese sentido le sirvió para estar más cerca. Sí, conozco el poder, conozco el sistema político, conozco de la política y conozco de la conducta en la política. Entonces eso me... Soy llanero de formación cultural, nací en una península caribeña, pero me formé en Los Llanos, que es donde él se formó. Conozco la cultura y el acervo de mitos, leyendas y fábulas del llano, me formé en ISO. Claro. Una novela que estoy escribiendo desde hace dos años gira alrededor de fábulas y conozco entonces la personalidad cultural. Soy de la misma generación de Chávez, él tiene un año y dos meses más que yo, somos de la misma generación, significa que tenemos los mismos signos culturales, nos formamos con las mismas referencias políticas. Él leía los mismos autores que yo leía, solo que yo los leía organizado en un partido político de izquierda y él en las Fuerzas Armadas, lo más de derecha que te puedes imaginar. Más derecha, más derecha. Claro, pero él leía los mismos libros, eso es lo curioso. Curioso en mí no es, no fue, en él sí. Que leía libros de izquierda de autores marxistas en un cuartel. ¿En enero lo publicó? En enero, no, no, en enero terminé de escribir esta biografía, esta versión. ¿Se publicó? Se publicó hace ocho días. ¿Hace ocho días nada más? Hace ocho días, hace nueve días exactamente por ediciones continente, acá en la capital federal. ¿Sabe qué reacción hubo, si no en él, porque está con una cuestión de salud que seguramente no puede leerlo, pero alguien le llevó un resumen, se lo leyó, sabe de la existencia del libro, ya sabía de antes? El embajador anterior, Arevalo Méndez Romero, el general Arevalo, le llevó un ejemplar en el año 2007, cuando salió la primera versión, esta es la segunda edición, corregida y aumentada, tiene 200 páginas más, son cinco o seis años que no están registradas en la primera. Y enero ahora puede escribir otras 200 más, más o menos, ¿no? Sí, con lo que ha ocurrido, sí. Así es, claro. Sí, sí, estoy escribiendo ahora, cerrando un libro, esta semana, el domingo lo cierro y lo entrego el lunes a la editorial, pero sobre la transición, ya no biográfico, sino esto que estamos viviendo. Son 250 páginas, pero ya es otra cosa. Es otra cosa, digo, no es la biografía personal. Y en el año 2007, él recibió un ejemplar, lo leyó completo, contó como lo leyó, como es él cuenta todo. Sí. Tú sabes que yo digo ahí que a Chávez no hace falta investigarlo, porque es que él contó su vida. No existe un personaje en su lugar, en la historia política, que haya contado su vida, incluso la íntima sexual, cuando la contaba en el año 1999, 2000 y 2001, respecto a su última esposa, a María Isabel, la rubia, la periodista rubia. Y él contaba todo, no tenía problema, es un muchacho de barrio, no fue formado en el aparato de Estado para ser hombre de Estado. Entonces no tiene adocenamiento cultural de Estado, no cuida mucho la forma, no lo hace con el rey, tampoco lo hizo con la esposa. Y entonces, sin filtro, digamos, su reacción, ¿cuál fue? Sin filtro. Entonces él recibió la biografía, contó en varias oportunidades que la había leído por partes a las madrugadas, ahí reproduzco en la contratapa, la editorial reproduce en la contratapa, sus declaraciones sobre el libro, dice que le gustó, ahí están, la puedes leer, dice que le gustó y que lo hace reír y que concuerda con los conceptos que emito en algunas partes, en otras no. Lo leo cortito. Hace poco estaba leyendo un nuevo libro que salió por allí titulado, ¿Quién inventó a Chávez? Justamente, Chávez es el hombre que desafió la historia. Me lo enviaron y lo estoy leyendo por partes y me estaba riendo de algunas cosas que en ese libro dice el autor sobre mi vida, sobre mi persona, que son graciosas. Hay un buen análisis de la situación que había en Venezuela antes del 4 de febrero. El autor es un venezolano que vive en Buenos Aires, él descubrió una cosa que es verdad. A mí me criaron varias madres y varias abuelas. A Hugo Chávez lo criaron sus abuelas y lo llenaron de fantasmas. Es lo que cita Chávez que usted escribe aquí. Claro, él se refirió en Siete Oportunidades a la primera versión, que es la que conoció. Esta no la ha conocido. Él no la conoció todavía. Porque aparece en un momento en que no puede leer. No puede estar para leer. No está para leer y apenas acaba de salir en Buenos Aires, va a llegar a Caracas a la Feria Internacional del Libro en Caracas, la Filven, 2013, y ahí se va a presentar. Hay una edición del libro que está siendo la editorial más grande del Estado venezolano, El Perro y la Rana se llama, el sello editorial, que aparecerá este año. Tiene un año de retraso. ¿Y sin problema aparece? La va a publicar, o sea, no hay problema si la dirige el ministro de Cultura, la editorial. Da la sensación, uno cree de afuera, dice, si hay algo, no va a ser en contra. Pero que lo describe tal como es. Pero tampoco es a favor. Tampoco es a favor, entonces que quizás no se quiere publicar, eso no hay problema. Tampoco es un elogio, porque a favor es porque queda bien parado. Porque él, yo lo que hago con la biografía es describirlo tal cual es, sin exigirle al personaje lo que no es. ¿Y cómo es Chávez? ¿Cómo es Chávez? ¿A nosotros? Claro, en primer lugar es un personaje paradójico, y eso no es fácil en política. La política es muy pragmática, él es paradójico. Segundo, es un soñador, él nunca dejó de ser un poeta. No solo tiene buena pulma poética cuando la ha ejercido, es un poeta, es un soñador, por eso no se corrompe. Es mi explicación psicológica de por qué no se corrompe, por qué no acumula dineros privados, por qué no se aprovecha de un estado tan rico como el venezolano para meter en una cuenta privada. Sí, algunos de sus ministros o funcionarios del pasado, sí. Sí, algún familiar de él, sí, algunos amigos. ¿Y él sabe eso? Pero él no. ¿Y él sabe? Sí, 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 él lo ha dicho. Él lo sabe, pero puede ser igual, se puede condenar tanto que sepa que es un amigo. A un primo, a un hermano, lo hizo sacar del Palacio Miraflores a empujones por la guardia presidencial, por corrupto. Esos son cosas, en Venezuela se ventila todo, es todo muy democrático. Es exactamente lo opuesto a la pintura que han armado sobre un libro, no este, este libro es una biografía, pero libros de crítica dura, los de Heinz Dietrich, de Petras y de otros sobre él, se publican con toda libertad en la editorial del Estado. Lo que pasa que si hay una mirada desde aquí, que me parece que no es muy errada, es que hay un control de los medios igual. Pero eso es mentira, si fuera verdad, yo te lo diría, hay la oposición, no vamos a ponerle un calificativo por ahora, la oposición, los que quieren sacar a Chávez del gobierno tienen el 63% del espacio que ya no se llama radioeléctrico, ¿no? Y controlan, escucha bien, 124 canales con sus repetidoras de televisión y 248 radioemisoras, la red más grande. El gobierno tiene 15 medios, pero tenía dos nada más. En 11 años construyó 13. Eso es lo que da la imagen o lo que se usa para decir controla. Y lo más importante, lo que menos se sabe, escribí un libro sobre eso, lo va a publicar, criticando mucho al gobierno, lo va a criticar, lo va a publicar en Ediciones Monte Ávila, del gobierno en Venezuela. Lo publiqué acá ya. Lo sorprendente en Venezuela es que nacieron 500 y tanto, 20 y pico medios comunitarios. El medio más leído del movimiento bolivariano, el medio más leído del país, no es de papel, no es del gobierno, ni es comercial u opositor. Se llama Aporrea, es electrónico y tiene 240 millones de visitas por mes. Ese diario, es el diario del chavismo, el diario más leído. Y tú abres ese diario y ves la foto donde Chávez habla, o hablan de él, del gobierno, y la otra imagen, criticando al gobierno, por ejemplo ahora, porque persiguieron a unos sindicalistas chavistas de un hospital muy grande de Caracas. Las dos cosas. Es un diario absolutamente democrático. Entonces, no hay control de prensa, pero es porque no lo puede haber. No hablo de la intencionalidad del gobierno, es que no lo puede haber. El Radio Caracas Televisión, que es el caso más sonado, Radio Caracas Televisión ha debido ser expropiada o sacada del aire el 15 de abril del año 2002. Y Chávez lo perdonó. Hasta el año 2006, 2007, que le sacaron la licencia y no se las, no le renuevan la licencia, ni siquiera tomaron una acción militar para controlar la planta. No, no hay licencia, no hay más licencia. En qué país del mundo el Estado no es el dueño de la potestad de renovar o no renovar. No existe un Estado que no tenga esa potestad por el control radioeléctrico. Modesto, ¿por qué volvió a Venezuela Chávez? Porque, primero, porque se le acaba el permiso parlamentario para estar fuera del país curándose. Segundo, porque tiene que volver a instituirse, darle continuidad al cuarto mandato, jurar ante la Corte al Tribunal Supremo de Justicia, entregar, renunciando, entregar, hacer la convocatoria con la Cámara de Diputados, la Asamblea Nacional. A nuevas elecciones y acompañar a Nicolás Maduro como el candidato del chavismo contra Capriles Radoncki. No se sabe si es Capriles Radoncki. ¿Esto se sabe en Venezuela que Chávez va a asumir y renunciar? Se sabe sin quererlo saber. ¿Es secreto? ¿Es secreto a voces? No, no. Sí, algo así. Se sabe sin quererlo saber. Es decir, la oposición lo pide. El chavismo en las calles, como se manifestó ayer, lo siente, pero no lo acepta. El pueblo chavista sabe que su presidente no va a estar más en la presidencia, pero no lo acepta. Y no entiende cómo va a haber un gobierno sin él, pero lo sabe. Es un estado de transición entre el sentimiento y el concepto. Y complicado de vivir, obviamente, porque es muy complicado. Muchas gracias, Modesto. Chávez, el hombre que desafió la historia, aquí lo tenemos. Ha pasado por banda 3.0. Nosotros nos vamos a la pausa. Le agradecemos a Modesto. Emilio Guerrero que ha estado aquí y nos ha contado toda esta historia. Enseguida volvemos. ¡Gracias!